¿Vos expresas afecto así rico que se sienta, que deja una huella positiva? ¿O te haces el duro, la dura y todo lo echas a perder? Cuando nosotros hablamos de relaciones interpersonales, pareja, amigos, familia, maternidad, paternidad, ser hijo o ser hija, hay una clave importantísima. Todos estamos llamados a la expresión del afecto, al abrazo, al sentir. Y aun cuando estamos en medio de la pandemia, tal vez el contacto físico ahorita sea más distante, pero tenemos que desarrollar la capacidad de siempre expresar nuestro afecto. ¿Cuál es el miedo de decir te amo, te quiero, qué bonito, qué bonita, qué agradable, me encanta cómo te ves? ¿Cuál es el temor de expresar estas cosas, de escribir cosas románticas, de ser una persona, verdad, que dice lo que siente, lo que piensa y que se conecta con la felicidad, con la serenidad, con la tranquilidad? Pero cuando vos te transformas en una persona dura, cuando vos te transformas en una persona que no expresa afecto, vas dejando una huella de dolor y ¿sabes qué es lo que pasa? Das pereza. Así de simple, cuando una persona, en lugar de expresar afecto bonito, se caña, gruñe, grita y hace este tipo de cosas, empieza a dar pereza y las cosas no funcionan y las cosas no pueden hacerse bien. ¿Por qué? Porque la idea de estar con alguien es poder expresar afecto, es poder dejar una huella positiva. La expresión del amor es el antídoto de la rutina, es el antídoto de la pereza, es el antídoto de la desmotivación. Es la tierra fértil de la creatividad, es la tierra fértil para mantener una motivación hacia el encuentro, hacia la búsqueda, hacia las ganas y a la compañía. Te haces el duro, estás enterrándote solo. Te haces la dura, estás creando frialdad. Te haces el duro, simplemente estás dejando que las cosas en la otra persona empiecen a generar distancia y pereza. La inexpresión afectiva hace que las motivaciones para estar juntos se diluyan. Ser duros esconde a veces una agenda oculta. Ser duros muchas veces hace que yo no tenga mis temas emocionales no resueltos. ¿Qué pasa con vos? Me propusiste un proyecto de vida, pero no sos capaz de hablar bonito, de decir las cosas en bonito y eso no tiene ningún sentido. Si no expresas afecto, vas a hacer que la motivación progresivamente se deteriore. Y si conoces a alguien en esta situación, compartirle esta cápsula. De pronto podemos crear alguna reflexión. Gracias por estar acá, gracias por sumarse a mis redes, gracias por compartir y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.